Según los registros, en el centro de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, se conserva un elemento que su construcción data del siglo XIX y forma parte de la identidad e imagen urbana, la iglesia de San Roque. San Roque es uno de los barrios más tradicionales del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. Es un barrio del siglo XIX, surgido a raíz de que se instaló aquí el primer panteón, el primer cementerio fuera de San Marcos. Y de ahí vino un barrio muy popular, el panteón no se quedó acá, pero la capilla del panteón y el barrio se hicieron muy populares y tiene una larguísima tradición y representa además de todo uno de los lugares donde el paisaje urbano es más emblemático para la identidad tuxtleca. Algo que caracteriza a este barrio es el elemento arquitectónico de su iglesia, un importante centro de oración, pero también cultural y social, el cual se encuentra rodeado de fauna local y naturaleza. La iglesia se observa desde la calle, desde la Tercera Sur. Es un barrio que además tiene una composición muy interesante de juego de pelota, montículo, digamos, y templo en la parte superior. Y precisamente esa visión, ese paisaje urbano, es parte de esta identidad en cuanto a imagen, pero que además pertenece a algo que es un patrimonio colectivo, la imagen urbana. Sin embargo, esta imagen urbana podría sufrir cambios debido al proyecto de la Secretaría de Obras Públicas, la cual es encabezada por la arquitecta Claudia Baca, el cual contempla la construcción de un domo para techar la cancha con la que cuenta el espacio público. La imagen urbana que hemos creado entre todos, ciudadanos y autoridades, y yo creo que alterarla simplemente es algo que no debiera de hacerse, sin considerar el peso, el significado simbólico de la plazuela, de los elementos que la conforman, de los elementos intangibles, como por ejemplo su fiesta, y las danzas, y de otros aspectos, porque finalmente San Roque es un patrimonio de todos los habitantes de la ciudad. El geógrafo y promotor cultural agregó que San Roque es a su vez uno de los templos que fueron construidos en siglos pasados sobre montículos, y que ha mantenido un diseño que reúne elementos simbólicos importantes para las culturas madres mesoamericanas. Las elevaciones siempre tienden a tener esta idea de carácter sagrado. San Roque además está, al haber sido hecha para cementerio, y en momentos en que había epidemias que azotaban a la población de la ciudad, pues evidentemente adquiere un carácter específicamente sagrado, que se combina, que se combinó después con la aparición finalmente ritual, no solo deportiva, del juego de pelota a sus pies, que es una combinación que hace que en pleno centro de la ciudad haya de manera inconsciente una composición urbana que deviene de los tiempos prehispánicos, o sea, juego de pelota, montículo, templo. Y yo creo que eso es algo que no debe romperse de ninguna manera. Alerta Chiapas.